A mis amigos les recomiendo Si buscan emociones y algo de aventuras Si crees que tu aburrimiento no tiene remedio Pásate unas buenas vacaciones en el salto del negro Cuánta emoción en la prisión provincial Tu vida no vale nada, nada es primordial Cuánta emoción en la prisión provincial Y con la llegada del rubio Allí también verás dos mil macarras Y dentro de poco se espera la llegada del huaca Cuánta emoción en la prisión provincial Tu vida no vale nada, nada es primordial Cuánta emoción en la prisión provincial Y con la llegada del rubio ¿Quién puede pedir más? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!